Solange Paredes, Scarlett Masaquiza. Solange, ¿qué tiempo tienes en la escuela de fútbol de Melle Filial Machala? Año y medio. ¿Qué tal te parece la escuela? Bien. ¿Qué posición te gusta jugar en la cancha? ¿Alguna definición especial? Delantera. Delantera. Para hacer goles, ¿no es cierto? Sí. ¿Algún delantero que conozcas a nivel nacional o internacional que te guste? Van Pé, Messi, Cristiano Ronaldo, que digas, ¿tengo que ser jugador más o menos como él? Messi. ¿Cuál es tu sueño? ¿Llegar a jugar en las grandes ligas o hacer deporte? Llegar a jugar en las grandes ligas. Mándale un saludo a la escuela de fútbol y, por supuesto, a tu mamita y tu papito. Saludo a toda mi familia y a todos los que me están viendo.